Todo el mundo está pensando en qué será al respecto si es que Trump es elegido. Pero tenemos otra cosa sobre Trump y en toda la irracionalidad alrededor. Le gusta ganar. Imagínense un mundo en el que le dice China, Xi Jinping, con quien por cierto cree que tiene una muy buena relación. Vamos a imponer aranceles más allá del 25% que actualmente existe y que la administración de Biden tiene. Y eso va a crear ruido en el mercado, todos se van a asustar. Y dos meses después va a decir, me voy a sentar con Xi Jinping, vamos a hacer una cumbre y yo voy a ganar, como lo hizo con Kim Jong-un en Singapur con el tema nuclear. Así que pueden imaginarse que habrá alta variabilidad en términos de drama, seguido por una victoria que va a decir que tuvo y después todo avanza. Tenemos que ver entonces qué va a pasar en el mercado. Ahora no lo sabemos. Gracias. Gracias. Gracias.